La iniciativa de poder implementar el local de venta de productos del mar surge en base primero a que el sindicato, el STI, contaba con un local disponible para ellos para poder trabajar. Hace más de cinco años más, ellos nunca lo habían utilizado. Yo les explicaba a ellos que el potencial que tenía un local de productos de ventas del mar que no fuera lo mismo de siempre, de vender el pescado, vender el ceviche, sino que darle valor agregado al tema, podía ser un muy buen negocio y sustentable en el tiempo para ellos. Y además, el modelo de negocio también trataba de vincular a los sindicatos que trabajan con CMP, que son Cibucal y Punta Froden. Vendemos ostiones y ostras, los ostiones se los compramos a Cibucal y los congelados se los compramos a Punta Froden, que también es un sindicato que trabaja con ustedes. Entonces, estamos invirtiendo en un modelo de negocio para poder generar mayor rentabilidad en el futuro con ese dinero. Yo creo que es totalmente factible que la pesca y la minería puedan surgir juntos. O sea, mucha gente critica las labores de minería, pero muy pocos dicen qué hacer si es que no hay minería. O sea, la minería es la base económica del país y eso no lo podemos discutir bajo ninguna circunstancia. El principal tema, pienso yo, es ver las medidas de poder impactar lo menos posible a los ecosistemas con estas explotaciones que se puede hacer y de hecho se está haciendo. Gracias. Gracias. Gracias.